Este viernes 22 de septiembre, el Ministerio de Transporte e Infraestructura iniciará la construcción de 31 nuevos kilómetros de la carretera costanera. 31 kilómetros son los que estamos iniciando hoy, nuevos kilómetros de la carretera costanera. Este viernes el MTI iniciará la construcción de 31 nuevos kilómetros de esa carretera, nuevas fases de esa importantísima y soñada carretera litoral del Pacífico, que va a potenciar desarrollo con justicia, desarrollo para la paz, desarrollo para la seguridad, la estabilidad, desarrollo para el bien de todos. En Tupilapa, Playa Hermosa, Huehuete, El Tamarindo, Cazares, La Boquita, Mazapa, Pochomil y Mazachapa. Y en la construcción de ese nuevo tramo y en la conclusión vamos a contar con 375 mil protagonistas que ven mejoradas las condiciones para la inversión nacional y no nacional y facilitará la expansión del turismo, impulsando también la pesca, la acuicultura y facilitando el comercio y los intercambios. Economía local y nacional dinamizada y nuevas fuentes de trabajo, de empleo. Yo tengo la fotografía bellísima que nos ha remitido el general en retiro, Oscar Mujica. Este proyecto de la carretera litoral del Pacífico lo van a entregar en 30 meses, según las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.